En el nuevo Complejo de Atención Especializada a la Salud y el Bienestar, hemos atendido a través de la unidad de hemodiálisis. La atención es sin discriminación, es pronta y expedita. Recalcar que en el CAEPS se han realizado jornadas de OTB, que es oclusión tubaria bilateral, de forma gratuita para todas aquellas mujeres que durante la pandemia no tuvieron accesibilidad o oportunidad de realizar cirugía de forma ambulatoria. En cuanto al programa de cirugía de catarata, hemos hecho más de 168 cirugías de catarata a través de la beneficencia pública y a través de Bienestar, totalmente de forma gratuita. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala.